O cuerdas levanten sus pinteles, que se deben las puertas elevas. O cuerdas levanten sus pinteles, para que pase el rey de la lluvia. O cuerdas levanten sus pinteles, que se deben las puertas elevas. O cuerdas levanten sus pinteles, para que pase el rey de la lluvia. Diga quién es el rey de la lluvia, el Señor fuerte, el Todopoderoso. Diga quién es el rey de la lluvia, el Señor nuestro Dios. O cuerdas levanten sus pinteles, que se deben las puertas eternas. O cuerdas levanten sus pinteles, para que pase el rey de la lluvia. Para que pase el rey de la lluvia.